¿Qué es el arquitecto Raúl Montero Obray? Estamos acá desde Emboscada para Paraguay y su gente, para Ecocultura y Televisión Comunitaria, en compañía del arquitecto Raúl Montero Obray, arquitecto, periodista, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica en las áreas de teoría e historia y director del taller A en la Facultad de Arquitectura, para compartir un poco con él esta experiencia, un día diferente a todo lo que solemos tener en la ciudad, que es caos, conmoción, estrés, a cambio de tranquilidad, paz y hasta si se quiere de meditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Raúl Montero, estamos aquí con unos queridos amigos, disfrutando una hermosa tarde, plena de sol, con una temperatura muy agradable, en una zona muy linda del país, a 48 kilómetros de Asunción, y disfrutando por sobre todas las cosas de una naturaleza casi casi prístina. Vemos cosas que habitualmente uno no ve, construcciones, elementos naturales, naturaleza, animales. En este predio hacemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo el tema de las cabras. Tengo un pequeño ato de cabras con los cuales sacamos leche y de la leche hacemos unos quesos, que es una producción muy limitada con un sentido muy artesanal, pero con buena aceptación en el mercado, sobre todo gastronómico, que es donde yo coloco los quesos de cabra, que son quesos finos, quesos duros, que tienen un mercado creciente en Paraguay. Además tratamos de hacer las cosas de manera ecológica, natural, producir algo de huerta ecológica, y tenemos también una serie de árboles de plantas, casi casi diría exóticas, que creo que ya estuvimos viendo algunas imágenes. Es una cosa muy agradable, una forma de desestresarse. ¡Gracias!